413 almuerzos para habitantes de cuatro barrios del sector de las indias en el tarra fue la primera entrega de ayuda humanitaria alimentaria brindada por un líder comunitario de esta población la segunda olla comunitaria se adelantó en el barrio primero de enero en el que se brindaron 583 almuerzos fueron 996 platos recibidos por personas de escasos recursos que por estos días de cuarentena están atravesando momentos difíciles sin tener con que alimentarse le digo aquí a los amigos del municipio del tarra a los empresarios al comerciantes que el que tenga facilidad colabore ayudemos a nuestra familia y vemos a las comunidades del tarra para que estas cosas se sigan dando en los barrios para que cada quien aporte un pedacito de comida a los amigos que verdaderamente lo necesitan hombre nada nos llevamos a morirnos colaboremos en vida hagamos camino para la historia de la vida nuestra cuando ya no estemos allá con dios en el cielo para contribuir con un alimento con los niños y las madres que hoy en día están sufriendo en sus casas además se tiene preparado para este jueves santo la entrega de una cena con pan huevo y café en leche